bienvenidos a un nuevo vídeo y ahora nos venimos para las piscinas de don ricardo ay van a comandar el pelo vamos a dejar eso miren ahora están llenas las piscinas aquí de don ricardo por sí las youtubers quieren venir para y las familias que nos ven porque nos ven bastante del pueblo sí mi mami le dice cuando la ven pero ven los vídeos así que se pueden venir aquí verdad la muchacha dijo que iba a estar abierto hasta el 17 hasta el 17 dijo que iban a estar llenas nosotros también va aquí vamos a estar es de aprovechar porque no habrá enseguida bien limpias están limpias limpias y una hojita como la mayoría de hojas se la lleva para aquella esquina de allá para allá se lleva estamos limpiendo ajá miren a van ya la están viendo bailar aquí te amo lo que es que ya me da miedo tengo miedo mucho mucho miedo hay que no estaba super puertisimo super puertisimo puertisimo la caballita está haciendo unos editos ahorita Así se llama, ¿no? ¿Cuándo hacen eso? ¡Ven a Karibé! Yo lo que me gusta es ver las personas así para abajo. ¿No sabes ahora el maquillaje? ¿Qué es el sonido? ¿El maquillaje? Sí, sí. ¿Es de otro lado? ¿Se viene a sentar? ¿O aquí o acá? Sí, sí. ¿Pero acá no te gusta? ¿Te gusta algo de la boca? No. Ahí está muy lobo. Muy lobo. Lo de seis. Creo que estoy loca. ¿Para qué es lo que vamos allá? Está tranquila. Ahí le pongo una foto aquí. Está bien precioso Y el clima está De lo mejor Mira en la noche va a haber frío Ahora si va a haber frío Nada más Así es cierto Bueno a tarde no vamos a estar Pueden venir a la tarde ¿No me ha invitado? No sé pero a mí también me gusta andar en bus ¿Por qué me compra un carro? Sí a mí me da una pereza Sí a las 3 de la mañana Que te reí Vanessa Vanese Escalante El trauma de muchas ¿Por qué te reís? Porque será que les afecta ¿Por qué me tendrán en tu vida? Y a mí Son como Cuando más te bendita Dios más lo bendice a uno Porque hay gente que Obviamente se debe a hacer el barba El problema de muchas horas Si no es el barba Porque se debe a hacer El barba Pero eso es el barba Y no puede a hacer Y no puede a hacer Si no es el barba Y no puede a hacer Pues sí pero Pero son Digamos que son como Cosas así Pero en Redes Sociales pero si vamos lejos de verdad vos la tenes mandamela como me dijo un suscriptor que me encontré en un solar de la hay cosas que ustedes viven si quieren cada quien tiene si pues si y por eso no le funciona si pues si busca tu media que te abre no tu media cebolla que te abre ay no que te ríen si esa es mi hermana ahí publicando sus hace 10 años 10 años imagínate no 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 que pasa te voy a decir algo son personas que no están acostumbradas a trabajar a trabajar porque a eeuu la gente trabaja no 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 mi gente creo que nos vamos a ir en un próximo vídeo no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones bye